Ya está por comenzar, pues, ¿no? Pudiera tornarse, oye, no por nuestra parte, sino por el lado de la burguesía, ¿ah? Pudiera tornarse hasta fastidiosa, chico. Lánzate, Conde, del guachat otra vez, chico. Oye, lánzate, Conde. Oye, oye, Conde, te lo digo desde el alma, chico. Nos hace falta el Conde del guachat, chico. Lánzate, Conde, ¿qué se hizo el Conde del guachat? Oye, para que le ponga picante a esto, Teresita, ¿no te parece? Lancen al Conde, por el amor de Dios, Movimiento Pro Conde. Pero dejemos que sea el propio Benjamín, a quien tenemos en línea, quien nos comente y responde a esa invitación que le ha hecho Chávez. ¿Cómo estás, Benjamín? Bueno, un saludo y un abrazo, ¿vale? ¿Cómo está todo? Tiempo sin hablar con usted. Bueno, está bien, ¿vale? Ayer me sorprendió porque empezó de repente la gente a llamarme y tal, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Ah, ¿tú no viste a Chávez ayer? No, creíste que yo ando trabajando. Yo no voy a estar pendiente de lo que dice el Sabanator. Mira, oye, ¿pero estamos hablando con Benjamín o con el Conde? ¿Con cuál de los dos? Con los dos. Es que los dos habitan en el mismo cuerpo. Están en el mismo cuerpo, ¿no? Mira, Benjamín, pero tú ayer y que escribiste un Twitter donde decías que no podías lanzarte porque estabas haciendo una película. Bueno, tú sabes que yo, desde que yo me retiré en la antigua, en la antigua contienda, yo le dije a la gente que iba a retirar, pero estaba a consignación. Pero ahorita, bueno, ya yo estoy, primero que yo estoy, ando, ando en mis asuntos personales, este, terminando la película con el Conde Bon, y, segundo, este, yo soy un muchacho serio, aunque la gente no lo crea, y la oposición tiene un candidato y con él, y, pues, yo no voy a salir, como lo hizo Rosales conmigo, que después que yo era el candidato, apareció él y se lanzó. Entonces, no, lo que contienda es, entre Capriles y Chávez, y yo, y yo estoy aquí en el, como observador. Mira, Conde, ¿pero tú apoyas a Capriles? No, yo ahorita estoy apoyando al Conde Bon, yo todavía no me he manifestado para nadie. Tú te haces el Bon. No, no, aunque tengo cara de Bon, pero no soy tan Bon. No eres tan Bon como para repetir la experiencia del 2006. No, no, para allá sí sería, sí la haría, no, lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero, y todo ese dinero salió del bolsillo mío, aunque algunos factores de aquella oposición dijeron que era que Chávez me estaba pagando. Si Chávez me hubiera pagado los reales que decían que me hubieran pagado, otro estaría haciendo película y otro estaría echando show, a las 12 de la noche con puro borracho. Mira, Conde, y de esa experiencia yo recuerdo que tú incluso hasta problemas de salud tuviste, ¿no?, de la candidatura. Tú te hospitalizaron. Bueno, con la candidatura se deterioró mi salud, perdí dinero, perdí mi familia, porque a raíz de eso se empezó a requebrar mi matrimonio, y lo más doloroso que lo hizo con mucha fe y mucha decencia, y sin embargo siempre salieron hablando que era que yo era un mandado del gobierno. Cuando, si tú recuerdas que el primer candidato que había era yo, porque ahí nadie quería lanzarse. Entonces cuando yo lancé, lanzaron a Rosales como al mes. Entonces, ¿quién es quién y cada quien? Yo creo que aquí hay que ser más serio en la política porque lo que se está ahogando es el destino del país, es el destino de lo que quieren unos venezolanos, la mitad y mitad, pues porque estamos polarizados. Mira, pero las encuestas dicen que no es mitad y mitad, que hay una mayoría a favor de Chávez. Bueno, hay una mayoría a favor de Chávez. Lo que pasa es que cada quien lee esas encuestas según sus conveniencias. De verdad que yo no, yo no, actualmente no estoy muy ligado, no manejo los números ni nada, pero yo creo que hay una parte que quiere y otra parte que no quiere. Ahorita no puedo lanzarme porque estoy terminando mi película de El Conde Bond, Otro Día con Más Calma, así escribiste ayer, ¿no? Ah, exacto. Otro Día con Más Calma, porque ando trabajando, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Además que eso cuesta mucho billete y ya la oposición tiene su candidato. Que arranque, que arranque con él. Lo que yo sí veo es que deberían participar todos los factores de la oposición, porque yo siempre veo los mismos colores, la misma bandera. Y la cosa debería ser más ligadita, más participación de los demás factores. Es lo que haría yo, ¿no? ¿A quién extrañas tú ahí? ¿Quién crees tú que falta? No, no, faltan todos. En una campaña electoral ahí no hay subcampeón. Ahí hay uno que gana y otro que pierde. Pero tú te estás refiriendo a la campaña de Capriles, que está incompleta. Bueno, no, es que falta más participación de los partidos, de todos. Porque Chávez no ha empezado la campaña, yo no lo veo a él todavía. Es lo que nos hace un parte médico, para que uno lo vea más hinchado, está flaco, está gordo. El único que sabe cómo está es él. Bueno, ayer se vio muy vital y echador de broma. Bueno, está echando bromas, pero por lo menos. Pero que diga si va o no va, porque nos quieren un hinchado también. ¿Tú crees? Ya va, ya va. Sí. Bueno, él ha dicho que va y que ahorita se va a dilucidar, si tienes alguna duda, del primero al 11 de junio, son las inscripciones, ¿no? Bueno, pero que no vaya por internet, que vaya a pie para ver cómo es la cosa, para que si esté enterito, no está. Porque una campaña no es fácil, él lo sabe. ¿Tú le quieres ver la caminada? Hay que verlo para decir verdad, porque hicieron un clon, hicieron un robot que trajeron los cubanos para acá. Está bien, mira. Los cubanos son capaces de cualquier cosa. Mira, Conde, ¿qué consejo le darías tú a Capriles, que es candidato nuevo y ya tú pasaste por ahí? Bueno, que no se deje enamorar por los obsecuentes, porque a veces el mismo círculo de uno le hace ver una realidad que no es la que en realidad está. A mí uno siempre tiene que pensar que esto no está fácil. Y el chave que coja con seriedad la candidatura, si va a ser candidato, si no va a ser, porque tiene la gente, hasta el mismo partido PSU, los carga locos también. Mira, Conde, pero eso que tú dijiste que perdiste el matrimonio por la campaña electoral. Claro, porque ahí empezaron las fisuras. ¿Verdad? Se pierde la familia, esto es muy sacrificado. Y tu compañera te decía, no te metas en eso. Ello bastante que me lo advirtió, pero después me acompañó y bueno, después se fue rompiendo todo. Bueno, vamos a decir como dices tú en tus películas y terminó la escena, corten. Muchas gracias, Conde. Ok, ya te lo diga. Chao, hasta luego.